Al menos 300 jóvenes estudiantes y practicantes del SENA marcharon por las principales calles de la ciudad de Pereira en contra de las políticas educativas del gobierno nacional. Desde el tiempo nacional de los estudiantes y practicantes del SENA, aquí en esta regional de la ciudad de Zaralda, se tomaron las principales calles de la Perla del Otún para protestar según ellos de las malas políticas del gobierno en materia de educación. Los estudiantes también arrendaron durante todo su recorrido y le pidieron al gobierno nacional y al ministro de educación mejores garantías para ejercer su ejercicio educativo.